Buenas noches Don Darío. Buenas noches amigo Choy. ¿Cómo está? ¿Qué tal? De igual manera, señor Pimentel. Y bueno, queríamos que nos comente, porque usted ha recogido historias que de alguna manera son reales, de acuerdo a lo que usted nos ha contado. Y quisiera que nos comente referente a esta posibilidad de que haya habido una presencia de hombres lobos aquí en el Perú. Mira, antes de comenzar a contarte la historia referente a la que acabas de citar, acá en Huacho, no es una leyenda, no es una historia urbana, podríamos decir. Existió un hospital, le llamaban el Hospital del Carmen, que se cayó con el terremoto de 1966. En esta ocasión, tengo familiares que pueden corroborar, porque mi madre vio esta aparición. Hay también otras personas que aún viven, que vieron esta aparición, que era casi peculiar, conocida. El hospital estaba hecho a la usanza antigua, o sea, un jardín rectangular al centro, a los alrededores, las salas. Según este, o sea, según la especialización, ¿no? El posoperatorio, operatoria. Entonces, la sala principal estaba en el frontis, atrás de la... del sitio donde se atendía. Al fondo estaba, al fondo del pasadizo se encontraba la more. Ya. Ya. Entonces, este, en varias ocasiones, ya avanzada la noche, cuando ya las luces se apagaban, porque las luces se apagaban en ese hospital. Ya. Por ahorro de consumo y cosas por el estilo. Por ejemplo, hay personas, casi siempre mujeres, que estaban ya, este, posoperadas, o sea, después de que las habían operadas, o convalescientes de algún, este, parto, que han visto esta aparición, ver salir a un hombre de la morgue, caminando rápidamente y temblando, con las manos temblando, con las manos temblorosas y con desesperación, buscando que meterse, bajo la luz de la luna, meterse a algún, alguna sala. Ah, caramba. Las salas eran así de diez camas, cinco camas cada una. Ya. Entonces, este, a un familiar mío, mi abuela, en paz descanse, se le acercó la, la aparición esta. Ajá. Y era una especie de muerto viviente, como acabas de mencionar hace un rato. Ah, caramba. Pero con las orejas en punta. ¿Muerto viviente con las orejas en punta? Con las orejas en punta. Morado, como si fuese un, un ser, al que le hayan hecho una autopsia. Ya. No sé si habrás podido ver. Claro, sí, sí, sí. Un humano, cuando le hacen la autopsia, queda morado, con moretones. Sí, sí. Y trataba de estrangularla. ¿Estrangularla? Sí. Un familiar mío, que aún vive, también lo vio. Ajá. Y muchas personas aquí en Huacho lo vieron por mucho tiempo. Ajá. Y era peculiar, mayormente, no sé por qué tiene que ver, tiene que haber mucha relación cuando se dan estas apariciones, con la, con la luna llena. Y se daba mayormente por, cuando la luna estaba nueva. O sea, con luna nueva o cuarto menguante, con noche clara de luna. Sí. Y esta aparición, mira, no te estoy hablando ninguna sandez, porque es un, que te digo, algo que mucha gente lo sabe acá en la localidad de Huacho. Huacho. Entonces, acá viene lo curioso, acá viene lo curioso, que hay gente que lo puede corroborar. Luego, cuando se cayó este, este hospital con el, con el. Eh, don Darío, don Darío, disculpa que le interrumpa. Eh, este, eh, vamos a, a interrumpir ligeramente para, eh, recibir, eh, la hora en Radio Capital, porque como usted sabe. Ah, ya, perfecto, perfecto. La hora en Radio Capital. Ya. Ya, ya, retornamos, ahorita retornamos, don Darío. Ya. Adelante con la bombita. Diez en punto. Diez en punto de la noche. Bueno, eh, y me decía, don Darío. Cuando este hospital se cayó y dejó de funcionar, con el sismo de 1966. Ya. Eh, sobre este hospital se hizo un albergue de niños de la Beneficencia. Ya. Y hay personas que han sentido la vibración mala o la energía negativa dentro de esa construcción moderna. Sí. Pero exactamente donde era la morgue se levantó un local del Cenati. Uh-huh. Que hasta ahora funciona. Ya. Y hay varias versiones de alumnos que estudiaban en el turno de noche. Sí. Que aseguran haber visto una aparición similar, pero no, no haber sido atacado, ¿no? Pero han visto una aparición similar con las características que te he narrado. Ok, ok, ok. Sí, pues, eh, esta historia, eh, una vez conversé creo que usted en una oportunidad cuando, déjame decirle, queridos amigos, que yo, cuando en la época que recéde investigaciones sobre el fenómeno OVNI en Huacho, que hay casos extraordinarios, uno de ellos, de un aterrizaje que ocurrió muy cerca de Huacho en el año, no me acuerdo, 2003, me parece, tuve la oportunidad de conocer a don Darío Pimentel, que encontró esta y otras historias, y esta última, don Darío, tiene a ver con este espectro que se aparece y ataca a las mujeres embarazadas, y ahora que ya no... No, a la gente convalesciente de operación. Ah, convalesciente, ¿no? Sí, eso era peculiar en ese... Sí, sí, sí. Pero, mire, eh, lo que nos gustaría también ahora a continuación, es que nos comente acerca de, eh, el, 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 el caso este, este hombre nuevo que usted investigó, escribió, pero, ¿qué le parece después de la noticia? ¿Le parece, Darío? ¿Cómo no, cómo no? Ok, eh, adelante con las noticias. Estas son las noticias que todo el mundo comenta. El domingo 28 de junio de 2009, faltarían 214 días para que comience a funcionar el corredor metropolitano, cuya inauguración sería el 18 de enero del 2010, y faltan 24 días para que entre en vigencia el nuevo código de tránsito. Un tenso frío, marcados contrastes de temperaturas se registrarán esta semana en algunas zonas de límite.